Es muy difícil. La verdad que como madre, me imagino las personas que han estado involucradas, cercanas más bien a este caso, no imaginan lo que es vivir una situación de esa magnitud. Le comentaba ayer ya fuera del aire que en una eventualidad como esta, nosotros deberíamos de estar en estos momentos en San Francisco de Macorís, escuchando al director del hospital, escuchando al director de salud, escuchando a las autoridades de salud, dándole una información, una rueda de prensa, interviniendo a ver qué fue lo que ahí sucedió. Si lo están haciendo, nadie lo sabe porque no ha salido más nada. O sea, eso es un hecho grave, grave en todo el sentido de la palabra. Y aquí no ha pasado nada, más que esa señora dando sus declaraciones en alguno de los medios que quizá lo subieron. Dándole un giro a este comentario, veíamos declaraciones de la vicepresidenta de la república a propósito del inicio del año escolar y que posiblemente en San Francisco de Macorís, decía hace unos días la Asociación Dominicana de Profesores, de que está en juego el inicio del año en San Francisco. Por diferentes circunstancias y razones, desde maestros donde no tienen cómo darle la clase a sus niños por el deterioro o sin aulas a algunos centros, o sea, centros que no están acondicionados. Hubo una serie de acuerdos que se cumplieron, que se establecieron, hubo una serie de acuerdos que se establecieron entre la ADP y educación que se estarían realizando en este proceso, se supone, de vacaciones de los centros educativos y del año escolar. Estamos hablando de casi tres meses en que los centros estaban vacíos, en donde se supone que se iban a hacer las adecuaciones necesarias para que la gente, los padres en este caso, tuvieran la garantía de que sus niños iban a recibir las docencias de manera adecuada en los centros donde se necesita intervenir. Evidentemente, no se ha realizado nada de esto, no se ha cumplido. Eso por un lado. Hoy nosotros estamos a 5 de agosto. Faltan 21 días para las clases. Y nosotros no hemos observado que a los centros educativos que necesitan acondicionamiento y mantenimiento, como todo, se le haya pasado la mano. Y esto definitivamente va a tener algunas consecuencias para el inicio del año escolar y su proceso normal de continuidad. Y a veces uno dice, pero la ADP, la suspensión de las docencias, los hijos de nadie. Pero tú tienes un bendito ministerio de educación con un nivel de incompetencia que raya en lo increíble. O sea, tú no puedes entender cómo es posible que con todas las precariedades que tienen muchas aulas, y todo lo acordado por estas dos instituciones, sencillamente no se cumpla. Y nosotros le preguntábamos a Robert, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice el ministro? ¿Qué es lo que dice el ministerio? Ah, nada. Hace dos días, me parece, en el fin de semana, la vicepresidenta de la República dice, me niego a creer que nuestros docentes no están preparados. También refirió que una forma o un modo de los docentes darse cuenta es en el resultado de nuestros estudiantes. O sea, la evaluación, los maestros la pueden identificar cómo van a través de cómo están saliendo los muchachos. Que definitivamente ese no es el mecanismo, puede ser un recurso. Que el docente sepa dónde es reforzar y demás. Lo cierto es que para la evaluación de los docentes, aquí nos llamó una maestra, y decía, aquí a mí vienen y me evalúan una persona de Santo Domingo por una hora. O sea, una evaluación de un año escolar completo en una hora. Cuando tú escuchas cosas como esta y referimientos como estos, tú dices definitivamente, esto no está bien. Definitivamente tú no tienes esa esperanza de ver mejorías de cambios, de mejorías y cambios de manera importante. El tema de la educación en la República Dominicana, al igual que el tema salud, es tan triste, es tan lamentable, que nosotros no hemos podido lograr mejoras significativas y de impacto. Sencillamente tú resumes, por ejemplo, el tema de salud. Cuando tú no sientes esa garantía o esa seguridad de ir a un centro hospitalario público. Tú no sientes confianza. El que va a los hospitales porque no tiene opción de llevarlo a un centro privado. Ustedes van a ver a un funcionario en un centro de salud público. Jamás. Pero ni siquiera los privados se van fuera del país. Pero el tema de educación. El que tiene el niño en el centro de estudio público, es porque no tiene la posibilidad de tenerlo en el privado. Y esto definitivamente te muestra el nivel de desconfianza que tienen los ciudadanos en los principales servicios que se supone que se deben de garantizar desde el Estado. Solo mencionando dos, salud y educación. Señores, queda demostrado declaraciones como la de la vicepresidenta, lo que está pasando con el gremio y el Miner en estos momentos, a dos semanas prácticamente del inicio del año escolar. No hay más que hablar. Definitivamente no hay más que hablar y más que decir. El cambio no se ha cumplido. Muchísimas gracias. Llegamos al final, muchachos.